Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Luna, Certified Trainer desde Chile y les quiero mostrar una forma de inyectarle movimiento a prácticamente cualquier sonido usando Shaper. Vamos a ver. Lo primero que necesitamos es un sonido aburrido como éste. Y luego vamos a usar Shaper que desde Live 11 se encuentra en los efectos de audio. Este dispositivo nos permite dibujar un control de parámetro y asignarlo para darle movimiento. Asignamos el control de parámetro usando Map y luego puedes asignarlo a cualquier parámetro. Y con eso me refiero a cualquier parámetro. Si quieres también puedes controlar Efectos. Y también experimentar con los movimientos prediseñados de Shaper. También puedes diseñar tus propios movimientos desde un dibujo preexistente y experimentar rítmicamente. También puedes controlar múltiples parámetros. Además puedes ajustar la velocidad del movimiento. Diviértanse inyectándole ritmos a sus sonidos. Exacto. Muy gusto. Gracias por ver el video.